Estamos de regreso baby. Digo perra. Ya te sientes mejor hijo de puta. Oye tu chino japonés mandarín. ¿Qué? ¿Tú le pagas el gas a tu madre xd? Guaaaaaagri xy y z. Oye por qué carajos tienes esa voz tan haga bien pro. Ah pues es que los chinos japoneses mandarín tenemos una tercer pierna. Eso no eran los negros por eso ese negro cucurumbe se llama chaira grande. Ni en 2013 pueden decir algo razonable e inteligente.